Diamante Televisión Bien, continuamos, seguimos Lindo viernes, mucho calor, ¿verdad? Solo que no la vamos a enfocar Porque ustedes saben que inmediatamente aprovechan Aprovechan para decir que estoy dando un palet Que está de cumpleaños Entonces yo, hay que preservar la integridad de la familia Pero nuestro saludo que está en vivo Joana María Cavales De las pocas veces que está aquí Un saludo para todas y todos los niños Que ven, que disfrutan el programa Ah, pues yo lo puse para allá Mira, yo lo acomodo de ella Sí, muchas gracias Yo la acomodo de ella Y reitero, niñas y niños que ven el programa De igual manera, Cris Bell también Que está viendo el programa Porque si no, saludos de S.M.M.L. Rebú De celos, digo, bueno Ya Elie Ser y Jose Junior entienden eso Cristal Abreu trae muy pronto Su salón de exhibición y ventas En la avenida Las Carreras Casi Esquina Duarte Casi Esquina Duarte Hablamos Detalles by Cristal Abreu Cosas bellísimas Obsequios personalizados Para toda ocasión Y muchas curiosidades Muchas cosas Que usted va a obtener Llamando al 809-247-3320 O llegando personalmente ¿Verdad? Las carreras Pocos pasos De ustedes montarse O de ir por la acera En las carreras Casi Esquina Duarte Del mismo En la misma acera De Control Diamante Control Diamante está Casi Esquina San Luis Esquina San Luis prácticamente Entonces Detalles by Cristal Abreu Estará prácticamente Esquina Duarte Ahí Salón de exhibición Y ventas Mis amigas y mis amigos Es bueno Reiterar Que cuando usted realiza Una consulta En oficina Que cuando usted va A una de nuestras conferencias Tiene la oportunidad De hablar De manifestarse De preguntar De orientarse Por eso Nuestra actividad Para la capital El 15 de septiembre Cada vez Más cerca de la fecha Si ya en dos semanas Conferencia Joseph Tavares En la capital Técnicas estrategias Manejo Más claro De lo que es La jugada maestra El gran Positivo Y especial Gol superior Descrito Vamos a hablar De cómo Realmente Jugar Para ganar 15 de septiembre Cómo tu vida Puede cambiar Llame a Carmen Irinalda Ahora Solo mil pesos Después de esta actividad Vamos a Cotuí Después de Cotuí Vamos a seguir Recorriendo Gran parte del país Pero No olviden Que estamos en Nueva York Otra vez En diciembre A petición popular En la ciudad De Nueva York Volvemos a petición En el mes de diciembre Tienen que llamar Tienen que llamar A Margarita Para formar parte De la lista En diciembre Volvemos a Nueva York Si desea estar presente 809 679 5605 05 5605 Todavía Este error No es de Carlito Este error No es de Carlito 5605 Voy con los resultados Te ganan más Pero Alerta Los dominicanos Que residen en Canadá En Canadá Toronto Básicamente Es probable Que en el mismo diciembre Después de Nueva York Estemos En Toronto Canadá Por primera vez Con la conferencia De control diamante Con el librito Sería El primer numerólogo Conferencista En llegar A Canadá Uno de los países Más organizados Más organizados De los países De mayor cuidado De los países Estables Tranquilos Entonces Estaríamos En el mes de diciembre Pero le doy más detalles En breve Resultados Te ganan más El 90% De los premios Tiene 3 Tiene 6 O tiene 9 En primera Ahí viene el primer premio Ahí viene el primer premio Ahí viene el primer premio Y tú a Y tú a En primera 0-9 0-9 El al revés De 90 Convertido En un mayúsculo Y espectacular Premio de primera 0-9 90 Igual Que 0-6 60 Es de la familia De los números Que suman 9 Como 6-3 3-6 Como 5-4 4-5 Como 7-2 27 0-9 Igual Para que no le pase Como ayer Aplíquele Fórmula 0 Aplíquele Fórmula 0 Y recuerde Que en numerología Ni se resta Ni se divide Se suma O se multiplica Entonces 0-9 En primera Vea Vea El segundo Premio Y viene el segundo Premio Y viene el segundo Premio Y viene el segundo Premio Y tú a Y tú a Este segundo Premio No es de segunda Porque es el 13 Es decir Estamos hablando 6-8 Es el 13 Que muchos Se olvidaron Cuando yo le dije aquí Recojan todos los números Y base Su estrategia En el 13 Cuando Dije De aquellas personas Que hablan Hay Son muchos números Entonces usted Se fija En uno Y este Segundo Premio No es un Premio De segunda Ni tercera Ni derecho Ni al revés Ni inverso Tampoco 6-8 En segunda Pero la maravilla Ha sido Este número Que viene a continuación Que hizo que Exactamente Se pudiera combinar El palé Entre primera Y tercera En tercera Hay bien Este es el premio Hay bien Este es el premio Hay bien Este es el premio Y tú a Y tú a El 90% De los premios Tiene tres Tiene seis O tiene nueve Tres seis Es el mismo Tres nueve Tres seis Tres nueve Tres nueve Tres seis Es a su vez Lo mismo Que decir Dieciocho Echenta y uno Lo mismo Que decir Dieciocho Echenta y uno Que es Otro de los números Que igual suma nueve Tres más seis Ocho más uno Uno más ocho Igual a nueve Y ya Nosotros tuvimos Un dieciocho Espectacular Nueve Nueve Trae consigo Esa particularidad De estrategia Que vamos a explicar Poquito más tarde En un video Que se va a colgar En el canal Control Diamante 20 Buenas tardes Perfecto Pague Pague El nueve Pague El nueve Pague El nueve Que le dio Durísimo El nueve Le dio duro Cuando Ustedes Un número Derecho Al revés O un número Derecho Inverso No necesariamente Tiene que ver El programa De televisión Llame a oficinas Como los demás Lo recibe Y va a tener Excelente resultado Esta vez Repito Estamos llenos De felicidad Estamos llenos De mucha satisfacción Y en oficina En oficina Un país Desbordado En llamadas Para formar Parte de jugada Maestra La que le ha dado Durísimo Le ha dado Durísimo A banqueros Que me odian Buenas tardes A su orden Si Si Naturalmente Hay que poner Mucha atención Porque ayer Fue algo Dicho ayer Cuando salieron Los tres En la línea De los cincuenta Si No hay que jugar Todos los números Ni todas las loterías Ahora A mi A mi Me corresponde Dar Reinstrucción De acuerdo A lo que Tiene Cada sorteo Como resultado Cada paciente Tiene Un resultado Distinto De los análisis Que se realiza Cada sorteo Tiene un análisis Distinto Porque Aunque son números Un número No marca Igual Para todos los sorteos Y ahí ha estado El error De muchos Numerólogos Que no han podido Describir Cuál es La esencia Del éxito De control Diamante Cuando Nosotros Podemos decir Números En secuencia Y números Inversos Inclusive 8998 6886 Es una secuencia Una secuencia Una secuencia Pero ¿Por qué? Porque es igual Y si usted No maneja eso Si usted No conoce eso Usted se va a llenar De números Si usted Cree que lo que Yo explico Está muy cargado De complicaciones De suma De división De multiplicación De fórmula X Usted llama Y se inscribe En solo uno Solo uno Un número Derecho al revés Una lotería Y caso resuelto Usted Habla conmigo Cuando recibe El primer mensaje Pero paga 5000 pesos Por eso Puede que Fernando Sued ¿Verdad? Que es un Excelente Mecánico ¿Verdad? Un mecánico Otromotriz Fernando Sued Te hable De cosas Que te pueden Ocurrir En tu vehículo Ahora No te va A arreglar El vehículo Por radio Tú tienes Que llevar El carro ¿Verdad? Tienes que llevar El carro Al centro Automotriz De Fernando Sued Él te puede Sugerir Pero él Tiene que ver El diagnóstico De tu vehículo Yo puedo Desde aquí Sugerirte Decirte Naturalmente Que ese premio De segunda No es de segunda Ni de tercera Que es un premio De primera Cuando yo digo Eso que es Un premio De primera Usted Olvídese De todo De todo lo que yo Hablé Y enfóquese En ese número Usted Ve Este 36 En tercera Y Es la suma El resultado De lo que vemos En primera Tres más seis Igual a nueve Nueve Premio de primera Le advertí Antes de que saliera El sorteo De ganas más Que hoy Íbamos a tener Un excelente Premio de primera Y que De una manera También Especial El tercero Nos serviría Como combinación Yo Trato en la medida De lo posible De quienes me siguen En los videos Quienes me siguen Quienes saben Que no Hago negocios En Facebook Quienes están Siguiendome A las doce Del mediodía En Sabrosa 97 Señores Estas personas Son Para mi Valiosas Porque están Conmigo Todos los días Siguiendome Y dándome Amor Entonces Yo tengo que Resaltarla Ahora bien El que Entra aquí Para chancearse Para oportunarse Que son Traidores Que son Francotiradores De la envidia Me da igual Lo que puedan decir Que no me soporten Perfecto Que se llenen De odio De rabia Que se den Contra la pared Con la cabeza Su problema Ahora bien Esta familia De control Diamante Crece y se fortalece Llegamos Al final En breve Visión deportiva Nosotros En televisión Estaremos El lunes Otra vez En control Diamante En luna Televisión En radio Estaremos En sabrosa 97 Resalte En el superchat Y recuerde Que jugada maestra Que es La demoledora La más exitosa La que ha hecho rico A miles de personas Termina hoy En mil pesos Hasta las 7 de la noche 809 724 0272 Escríbale al whatsapp O llame por teléfono Cerramos las puertas del templo Este programa Humilde programa Que es el programa del pueblo El programa De grandes premios En primera Ha terminado Ustedes Pueden ir En paz Hay dos tipos De personas Que siempre dirán Que no puedes Marcar la diferencia En este mundo Los que tienen Miedo De intentarlo Y los que tienen Miedo De ver Que eres Un triunfador CD Entertainment Presentó El fenómeno Control Diamante Televisión